Nuestro objetivo como Carinidad Puebla es que con la ayuda de las autoridades de los tres niveles de gobierno podamos seguir promocionando no solo el chile en nogada o el mole de caderas, que son platillos de temporada, sino que todo el año pueda haber rutas gastronómicas con nuestros dulces típicos o bebidas tradicionales y dar su merecido reconocimiento a las chilupas poblanas, a la cenita, al mole, al pipián, al café, al pan, a los cayones. Por mencionar algunos de nuestros delicias de la ciudad y del Estado. Vicepresidente de la Academia de Gastronomía y el nombre de don Rafael Alson Ollar, presidente y maestro de la Academia Hidroamericana de Gastronomía, en nombre de Laura Caraza, presidenta de la Academia Mexicana de Gastronomía y actriz de que esta academia pueda tener hoy el reconocimiento que se merece, puesto que el otorgamiento de una capitalidad no es tan solo una voluntad ni su concurso, es primero lo que ustedes tienen que conocer. El otorgamiento de una capital implica directamente la opinión de las 15 academias constituidas en Iberoamérica desde hace más de 40 años y que la academia local de cada uno de los países es la que puede presentar y arreglar la presentación de un destino para que sea nominado como capital de la cultura. El reconocimiento internacional que no solo es para presumirse, sino es el pretexto perfecto para seguir promoviendo nuestra ciudad y nuestro Estado y para continuar con la reactivación económica. Mi amigo Toño Cuétara, un poblano comprometido con su ciudad, que tiene mucho tiempo viviendo más allá del mar, más allá de las fronteras, pero apoyando todo lo que hace su terruño, apoyándolo, vinculándolo con la Academia, vinculándolo, haciendo que las cosas funcionen. Y lo que tenemos es aprovecharlo, ya nos dieron el balón, hay que meter el pase para gol, hay que hacer ahora todo, poner en valor la gastronomía local y regional, visibilizar los productos de proximidad, como le llaman kilómetro cero, es decir, apoyar a los pequeños productores.